Por el esfuerzo del día a día El estar solo aquí, en otro país El tiempo no se recupera y creo que Tengo a mi hijo en Argentina, a mi señora Y lo extraño todos los días Crece, crece Y la verdad que me gustaría estar con ellos hoy, acá Pero bueno, este título es todo De ellos por bancarme Por estar atrás de la pantalla Alientando tanto ellos como mis padres Como todos mis amigos